¡Presidente del AMPE! ¡Presidente del AMPE! Nos sentimos realmente decepcionados del alcalde que tenemos. Usted, presidente del AMPE, presidente, el señor es el vicepresidente. ¿Cuál es la demostración de estas autoridades que deben velar por sus trabajadores el recurso humano importante de cualquier empresa? Nos maltrata, nos quiere desconocer nuestros beneficios que venimos recibiendo hace 25, 30 años. Este señor viene malgastando el dinero de la Municipalidad de Trujillo. Tiene más de 600 contratados pagándoles 2.000, 3.000, 4.000 soles. ¿Y no hay dinero? ¿Y no hay dinero para Trujillo? ¿No hay dinero para los trabajadores? Usted, presidente del AMPE, hoy día tiene un evento importante. Tiene un evento importante. No sé cómo estará esto organizado. Porque él, como local, como hombre o anfitrión, tenía que haber organizado de primera acá. No sé cómo estará. Me he visto a usted ayer invitando a los alcaldes digitales que no han deslegado su invitación. ¿Qué significa eso? Significa incapacidad. Y esa incapacidad está para organizar esto. Sus funcionarios y el alcalde están ocasionando estos problemas. Tenemos un Trujillo abandonado en Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el señor fue elegido por Seguridad Ciudadana. Yo le pido, señor presidente del AMPE, sus buenos oficios. Porque no estamos mendigando. Estamos exigiendo nuestros derechos. La verdad, estamos acá en este congreso ordinario, justamente preocupados por las municipalidades. Pero aquí no se gasta un solo céntimo de la municipalidad. Por supuesto. No, no, no. Esto es una cosa. Cotegúmos todos. Amistades, etc. Aquí no se gasta un solo céntimo de las municipalidades. ¿De acuerdo? Salvo los que vienen, gana su pasaje y su alojamiento. Así que todas las cosas así. Entonces, que... ¿Acá ni un sol? No, no, no. Acá ni un sol. Tú lo aseguramos. Así que es importante. Ahora, los pactos colectivos hay que respetar. Por supuesto, para ello, vamos a conversar, a ver, con el alcalde. Ahora creo que se ha ido a Lima porque tiene un convenio importante. Se iba a perder ese convenio. Así que yo lo cito, pues, para conversar, para poder colaborar, a ver en qué puedo, a las 7 de la noche con ustedes, a ver, unos 4 o 5 personas directivas, ¿no? Lo llamamos a ustedes para reunirnos, señor. Para hacer un mes, de repente hay que proponer una mesa de trabajo, ¿no? Para poder... Para poder fraccionar, ¿ya? Señor Presidente, le vamos a agradecer y los trabajadores que están presentes y que vamos a estar todavía aquí un buen tiempo para que el resto de alcaldes sepan cómo se administra la Municipalidad de Trujillo. Vamos a estar presentes y voy a esperar su llamado. El RPM es que está activo las 24 horas del día y espero que usted vea el momento oportuno y pueda, por favor... Para conversar y luego mañana ya voy a hablar con el alcalde, mañana va a estar acá, para poder, a ver, que hacemos una mesa de trabajo para poder solucionar de repente si no hay dinero en partes. La cosa es que hay voluntad, ¿de acuerdo? Señor Presidente, usted también es alcalde. Los presupuestos anuales están para ejecutarse y dentro de los pactos colectivos ya está presupuestado. No pueden decir, les voy a dar en partes cuando sencillamente está presupuestado el total. Entonces es algo ilógico, es eso. La idea es buscar la salida, ¿no? Por eso, porque con estos conflictos no hacemos nada, ¿no? Así que sentímosnos en la mesa con el alcalde y con los funcionarios. No sé, claro. Yo le agradezco de entre manos. Es importante sentarnos con él y con los funcionarios para buscar la solución, ¿ok? Gracias. Palabras del presidente de la AMPE en esta protesta en este plantón que están realizando en las afueras del local donde se realiza la ceremonia del AMPE. Precisamente los trabajadores municipales vienen realizando un plantón, una protesta, repetimos, exigiendo el pago de un bono del mes de septiembre a la Municipalidad Provincial de Tujillo. Ya escucharon al presidente de la AMPE, quien ha manifestado su predisposición a reunirse con los trabajadores y también con autoridades del municipio para llegar a un acuerdo sobre este problema. Con las imágenes de Daniel Hidalgo, informa para ustedes, Alexander Vargas. ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó!